El diputado Raúl Vargas presentó ante la PGR una denuncia en contra de Enrique Alfaro por el delito de lavado de dinero al comprar dos terrenos a sobreprecio en Los Cabos antes de una ampliación de capital a la empresa Ocean View, en la que Alfaro comparte acciones con el expresidente del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales, y el actual consejero electoral, Víctor Hugo Bernal. Señaló que pagar a sobreprecio los predios ejidales le permitió a Ocean View evadir el impuesto sobre la renta, por lo que también presentará una denuncia por evasión fiscal. Gracias por ver el video. ¡Gracias!